Música Música La mujer que a mi me quiera Quiere ser alta y negra La mujer que a mi me quiera Quiere ser alta y negra La mujer que a mi me quiera Quiere ser alta y negra La mujer que a mi me quiera La mujer que a mi me quiera Quiere ser alta y negra ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Eso es maravilloso! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Eso es maravilloso! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!